Yo no sé lo que es eterno, no me pides a lo que es del tiempo, no Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si se acaba el mundo, si se acaba el mundo Yo no sé si se va a decir, si se va a decir, si se va a decir Y si me gusta más, no te amo Yo no sé si va a decir, si se acaba el mundo, si se va a decir, si se va a decir Y si se va a decir, si se va a decir, si se va a decir, si se va a decir ¡Gracias!